La isla de la isla Estamos empezando a acercarnos más hacia la isla pero está lloviendo demasiado fuerte cada vez más creo que en la isla hay una tormenta Bueno, esta es casi una aventura Estamos recién empezando este periplo son las 10 de la mañana acá en el canal del Chacao así que me queda mucho todavía vamos a llegar a volver por acá mismo como a las 9 de la noche me queda todo el día y a llegar montado como pollo al hotel pero no importa, llevo ropa de cambio así que llevo zapatillas nuevas para cambiarme casetines los cagados también me los voy a cambiar llevo los pantalones nuevos para cambiarme de uso y arriba no, porque arriba esto es impermeable así que abajo igual aguanta pero si, mi pantalón aguanta un poquito lo compre para esto, si venía preparado traía de todo venía acá con guantes con unas lentes especiales me lo trajeron de la NASA que iba acá que iba acá ven acá ahí va el capitán adentro arriba están las antenas todo pero no quiero mostrar la cámara porque si no se me va hay 90 grados de temperatura bueno, buena temperatura no es tanto el frío no es que nada la lluvia no sé cuánto nos falta pero parece que nos están llamando ya de adentro veo movimiento en la transfer no uy, esto se mueve si, estamos llegando parece al otro lado allá voy, al centro de la cámara ya estamos por llegar así que voy a empezar a acercarme a subir, a abordar el transporte si, si ya nos vemos